¿Qué es la crisis que nos está afectando a la familia desempleada? Y no aguantan más, están mendigando y pidiendo caridad a la iglesia de barrio, a cáritas, a asistentes sociales. Tampoco la prestación que nos dan desde esta dependencia no pueden abarcar y ayudar a las familias de fondo, porque hay tanta necesidad en España que esto no es cosa de que lo hagan estas instituciones. Yo creo que esto es lo que lo tiene que solucionar el Estado, no el gobierno. Bueno, porque es muy triste cuando una familia se levanta por la mañana, o le falta la leche, o le falta el pan, o te comas unos macarrones hervidos. Nosotros como adultos, yo como adultos, mira, me conformaría con eso, pero a mi hijo yo no le puedo dar eso porque, vamos, eso me parte el arma en dos, a mí y a cualquier familia que esté en esa situación. Entonces decidimos encerrarnos aquí en estas dependencias de la curia precisamente por eso, porque estamos hartos de esa caridad que no nos llega, que no nos llega a abastecer el hambre, a quitar el hambre. Nosotros, evidentemente, la Asociación de Parados no queremos mendicidad, no queremos estos alimentos, queremos trabajar, pero sabemos que esto está en estos momentos un poco difícil. Si queremos que a través del gobierno, lo mismo que se financia con 23.000 millones con dinero público a un banco, como hemos visto estos días, a Bankia concretamente, pues de verdad que nos pone indignados, porque se podrían haber paralizado quizás 150.000 desahucios, se podrían generar empleo. Entonces, cuando escuchamos eso, lo vemos en prensa, lo escuchamos por las noticias, pues, vamos, a nosotros nos pone con mucha rabia y con mucha indignación de ver que se financia a estas personas que han llevado a su empresa pique y después de todo se le apremian que estos directivos cobran unas pagas multimillonarias. Entonces, eso es incomprensible. Estas personas deberían de estar entre rejas, pienso yo. Y desde aquí, pues, lo que tratamos de difundir es esto, es dar una voz de alarma a la sociedad y que haya una interlocución entre esta institución de la parruquia, ya que ellos son afectados por las personas que saben que están pidiendo esta caridad, y que los gobiernos se tendrán que poner cartas en el asunto, ¿no?, y no dejar pasar la cosa. Porque esto es uno de los actos más nobles, incluso va en contra nuestra, porque a pesar de que lo estamos haciendo nosotros, se podría decir la Anaquiri, estamos afectando nuestra salud con esto. Pero lo peor no es esto, lo peor es que la gente salga a la calle, la gente tiene mucha rabia y mucha indignación, y en una de estas reyertas puede haber un revuelo donde puede haber herido o muerto. Y entonces, ¿qué hacemos, qué podemos hacer si llegara ese momento, no? Yo creo que tendremos que evitar que llegue ese momento de catástrofe y que los políticos se pongan manos en el asunto, que no nos engañen más, que estamos hartos de las políticas estas chavacaneras que no nos hacen nada más que llevarnos a la denigración, porque no es mucho lo que nos ofrecen las instituciones cuando una persona es desahuciada y no tiene sitios donde ir o familiares, ¿no? Es decir, el mismo sistema del cual formamos parte, del gobierno de aquí de España, que ofrece aquí separación de las familias, porque ofrecen un albergue independiente de mujeres e hijos y los hombres independientes. Entonces ya están destructurando a las familias y yo creo que esos albergues y esa fórmula que ellos tienen no están para la problemática del desempleo, sino para otras familias que tengan otra clase de problemas, ¿no? No está. Y luego, pues tampoco podemos decir que tenemos mucha hambre, porque en el momento que nosotros, tú vas al asistente social y dices que no tienes nada para comer, pues te hacen un seguimiento, ¿no?, en casa, y que te registran la casa por todos los rincones, a ver la higiene, a ver la ropa, a ver cómo viven. Vamos, y eso también es denigratorio, porque después lo que te ofrecen es, si verdaderamente no puedes mantener a tu hijo, lo que te ofrecen es la recogida de la tutela por parte del gobierno andaluz, porque me parece que todavía son mucho más denigrantes. Y esa es la ayuda que nos están prestando a nosotros los gobiernos, el basta ya, basta ya de que hagan esos recortes en sanidad, que la gente que pague, que esté trabajando y que tenga un estatus social bueno, pues van a radiar de salud, mientras la gente humilde y la clase obrera desemplea, bueno, vamos a tener que conformar con el 80% de los genéricos que no valen para nada, que ya se sabe, ¿no? Si luego también miramos los recortes que se han hecho en educación, pues también va en contra nuestra, porque en caso de que nosotros, la clase obrera desempleada, tengamos hijos que sean buenos para estudiar, no van a poder aspirar a tener un título universitario, sino que vamos a tener que conformar que se saque un título de peluquería, o de estética, o cualquier título de estos, para estar siempre sometidos por debajo, para que nuestras familias de la clase obrera no progresen, para estar siempre sometidos sobre los que más tienen. Y ese basta ya que nosotros queremos discutir desde aquí, es que se le tienen a las familias que no tengan los recursos, se le tienen que confirmar, y se le tienen que trabajar por parte del gobierno, de que no les pueden faltar esos alimentos básicos. Es tan sencillo como que llevaran un catering a estas familias, para que esos niños estuvieran bien alimentados, mínimamente. Y dinero lo hay, vivimos en un país del primer mundo, como es España, se supone, pero yo a veces cuando reflexiono, creo que estamos en Euroáfrica, es decir, que aquí hay bienestar para uno, y hay dinero para otro, se llevan el trozo grande del pastel, mientras otros ni siquiera podemos coger ni las megajas. Y yo diría a la gente, a todos estos desempleados que están en estas mismas circunstancias, que están arrastrando a sus padres y a sus familias, al declive donde están ellos ahora mismo, pues que están tratando como padres de ayudar a estos hijos que tienen desempleados, pero tampoco ha sido cosa de un mes o de dos, sino ya llevan años también soportando este peso. Y yo diría a esta juventud y a estas personas que tienen la problemática que salgan a la calle, que difundan sus necesidades, que somos muchos los parados que estamos en España, que aquí en Granada hay 100.000 parados, y la verdad que yo creo que les partan un poco de concienciación. Yo les digo capitalistas de barriga vacía, porque viven en ese estatus social falso que no pueden mantener, porque nos hemos visto con unos zapatos y nos hemos visto en unas condiciones normales que tampoco le estamos pidiendo para alumno, lo que quiere cualquier persona, tener una vida digna. Y no se puede estar, como digo, viviendo de castillo en el aire. Es decir, que la gente tiene que salir a la calle, que somos muchos los parados que vemos en España, y juntos podemos, y juntos podríamos que los gobiernos entraran a nuestras peticiones, pero no se puede quedar en casa, porque en casa lo único que puedes hacer es deprimirte, tomar antidepresivos, o que te dé la cabeza mil huertas y que te dé por tirarte la ventana. Y hay que tener esperanza, y hay que tener lucha, y espíritu luchador, y tirar para adelante. Y animo a esas personas de que salgan a la calle y que no se queden adormecidos en casa. Gracias. 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 Gracias.